Audaz o desesperado, los aliados del presidente francés Nicolás Sarkozy elogiaron su paquete de reformas de urgencia anunciado el domingo, que incluye un aumento del IVA de 1,6%. A menos de tres meses de la primera vuelta de las elecciones, Sarkozy busca presentarse como un presidente valiente, que lleva a cabo reformas impopulares pero necesarias. Pero en las calles de Francia, el público no está del todo convencido. Es desesperante, nada ha cambiado. Tendría que haber aumentado los salarios, no lo hizo. Debería haber bajado el IVA, no lo hizo. Nada ha sido bueno y esto es realmente una crisis global. Otros asumen que Sarkozy no tiene otra salida. Al fin y al cabo no tenían otra opción, porque realmente el sistema económico determina la política. En una entrevista el domingo, el mandatario también anunció la creación de una tasa sobre las transacciones financieras aplicable en agosto en Francia y medidas destinadas a los jóvenes. Si bien no confirmó formalmente que será candidato a la elección presidencial del 22 de abril y 6 de mayo, dijo que no eludirá esa cita con los franceses. Con el anuncio de propuestas más riesgosas, intenta revertir la tendencia frente al favorito en los sondeos. El socialista François Hollande explicó un analista del Instituto Francés de Opinión Pública. Es una estrategia muy peligrosa y arriesgada, pero él no tiene necesariamente un plan B. No tiene la opción de cambiar, ya que su trayectoria está contaminada. No goza de una buena imagen. Por eso tiene que contraatacar y demostrar que, a diferencia de François Hollande, es capaz de asumir muchas responsabilidades y decisiones, incluyendo la de ser casualmente impopular. Pese a que Sarkozy se muestra dispuesto a hacer el trabajo sucio para rescatar a Francia, la estrategia no da resultados por ahora. Y una encuesta anunció la semana pasada que Hollande ganaría con el 56% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones.